¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video En el cual les voy a enseñar a descargar estas skins casuales Para que las tengan en su Minecraft Pocket Edition Así que bueno, primero que nada les voy a dejar este link Que les estaré dejando en la descripción de este video Para que puedan llegar hasta esta página ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! Así que bueno, una vez abierta la página nos va a salir todo esto Que primero que nada me aseguraré de dejarles el link directamente desde MCPDL Y bueno, nos van a aparecer muchísimas partes Bueno, sería parte 1 y parte 2 Pero pues ya les digo que todas estas partes se ven muy muy bien Todas las skins se ven muy muy bien Y estas partes son como que de pieles de personitas Que han creado pues los skins más virales Y las skins más bonitas En la parte 2 no solamente encontraremos skins normales o despersonitas También encontraremos de anime, de algún manga Y también pues todos de 10 favoritas Así que bueno, una vez dicho todo esto Les voy a explicar como se descargaríamos hasta la parte de abajo Y en la parte de abajo yo por ejemplo voy a descargar la parte 2 Aquí le vamos a dar click en continuar Para que nos dirija a Linkover City Y bueno, aquí ya simplemente le daremos aquí en Free Access Y ya nos aparecerá Discovery Interested Articles Que no sé hablar inglés pero ahí me entenderán Y bueno, esto lo tienen que hacer para todo Mods, mapas y todo Aquí le damos en la X y como ve dice Por favor espere 7 segundos o 10 segundos que es lo normal Así que vamos a esperar esos 10 segundos Y ahora sí le vamos a volver a dar en la X Y después de la X le vamos a dar en este botoncito que dice Continúe Vamos a darle en Continúe Ya después de darle en Continúe nos van a aparecer aquí Mediafire Y de Mediafire ya podremos descargar esto Así que bueno, una vez ya descargado simplemente nos vamos a dirigir a nuestros archivos O a nuestro administrador de archivos En este caso yo les recomiendo que descarguen X Explorer Así que bueno, una vez dicho esto nos dirigiremos aquí Y aquí en más le vamos a dar en Renombrar Vamos a renombrar el archivo o le vamos a cambiar el nombre Vamos a borrarle el .zip y lo dejaremos en .mcpack Así que bueno, simplemente hacemos esto y ya se estará cambiando esto Y vamos a abrirlo con documentos En documentos le vamos a tener que dar la opción de abrirlo con Minecraft Y bueno, ya una vez está cargando nuestro Minecraft Va a decir Importación Iniciada Y ya una vez que termine la importación Que nos debería de salir otro diálogo más Pero a mí no me sale, no sé Y bueno familia, ya una vez importado el paquete de texturas Nos iremos aquí donde dice Perfil Y en Perfil le vamos a dar Editar Personaje Y en esto nos aparecerán estas cuatro opciones Estas cuatro opciones pues ya las tendrán ustedes en cuenta todo esto Y le daremos en De Tu Propiedad Y aquí tendremos el skin casual de todos, ok Nos podremos elegir el que nosotros queramos O el que más nos guste para poderlo jugar Y pues como ven dice se puede usar donde quieras que inicie sesión Y son más de 1365 aspectos Así que bueno familia, yo les dejo ahí la skin que ustedes quieran usar Así que bueno familia, yo me despido, espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben denle like, suscríbanse, compártelo Yo sigo en cuatro, les mando un beso, un abrazo Y nos vemos hasta un próximo video Adiós